Yo, yo, DJ Sequaz, DJ Luján, rápidamente te vengo a cantar con mi propio estilo. Me van por ahí enamorando a los hombres, con su pajita bellata. Ven en tu carro y ella lo que pide son de él, y esto es pa' la corte y la plata. Que te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos de funeral. Cuando te enterraba en la macana, que estén un día hasta las 3 de la mañana. Que te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos de funeral. Cuando contigo me arrebataba, tú me lo parabas, cuando me bailabas. Dio Güell, Brandy no ta' loca. Ponla pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' tras, pa' trast, Te enterraba en la macana. Trash, 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 trash. Pod nouné to' čup leo pa' manla. Pa' atrás, pa' trash, pa' trash, pa' trash, pa' trash, pot�심' Nadyt él te enterraba en la macana. Trash, 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 trash. Pod nouné to' mag la, tu mala para' a a, 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 a a, a. Sí. Dale, nena, come sin pena, tú pones la bomba, yo la plena. Ponme el ritmo ahí, que me meto por la pena. Suavecito ahí, que se baila con su vena. Me van por ahí enamorando a los hombres. Un sopaquita y bellaca. Tiene en tu carro y ella lo que pide es hombre. Esto es pa' la cortita placa. Te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos del funeral. Cuando te enterraba en la macana, que te lo hundía hasta las tres de la mañana. Yo te quiero hacer, te quiero dar, como en los tiempos del funeral. Cuando contigo me arrebataba, tú me lo paraba, cuando me bailaba. Ponme mami, no te quede, que es el party el funeral. Aquí tú puedes traerte a quien tú quieras invitar. Aquí mujeres solamente lo que pueden entrar. Que ella sepa lo que vino, que aquí se vino a enterrar. Yo, yo, DJ Sequaz. DJ Luján. Yo, 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 yo. Ella sepa lo que vino, que aquí se vino a enterrar. Enterrar, 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 enterrar. Aquí se vino a enterrar. Aquí se vino enterral, 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 enterral Aquí se vino enterral, 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 enterral Aquí se vino enterral Rápidamente te vengo a cantar con mi propio estilo 1, 2, 3, show Te soiré que te voy a contar Para mí es normal, Puerto Rico es normal Una vecina que siempre quiere la trincorca, no la deja respirar. Si se mete al río se ahoga, pues rescatemos yo, boca a boca. Para darte respiración boca a boca, de cabeza voy yo. Y se me baña la mente, cuando le veo la canoa. Y yo siempre pendiente, pues si saca la canoa. Lujan, se le nota la canoa, la canoa, la canoa. Dile secua, se le nota la canoa, la canoa, la canoa. Tu vas pa' la, vas pa' la playa, vas pa' la playa con tu canoa. Y vas a toa, y vas a toa. Pa' para el río tu te llevas la canoa. Como grita boa, boa. Ay, 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 ay que canoa. Vas pa' la playa con tu canoa. Y vas a toa, y vas a toa. Pa' para el río tu te llevas la canoa. Es como grita boa, boa. Con tu canoa, con tu canoa, con tu canoa. Es como grita boa. Con tu canoa, con tu canoa, con tu canoa. Es como grita boa. Y así, guau. Jajajajajajajaja . Life, 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 life. Life, 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 life. Una vecina que te voy a contar para mí es normal, Puerto Rico es normal. Una vecina que siempre tiene la tricorca y no la deja respirar. Y se mete al río, se ahoga, vuelve que te jodió, boca a boca. Al darte respiración boca a boca, de cabeza voy yo. Esto fueron Joey Randy, DJ Sequoia, costó una pre-dosis, de lo que viene sobre dosis, nuestro álbum. Gracias por ver el video.